Para ti, para ti con amor Una vez que lloro Fue una broma la que hice Que tonto en verdad fui La broma fue para mí Y le quise explicar Que era solo una broma No me quiso escuchar Y llorando para ti Ay, ¿dónde andará? Pida mi amor En soledad Andar con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir Seguir hasta el fin Y si en la distancia A través del tiempo El viento lleva a tus oídos Mi voz No lo dudes No lo dudes No lo dudes Es mi corazón Que aún sigue tus pasos Y le quise explicar Que era solo una broma No me quiso escuchar Y llorando para mí Y llorando para el mío Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor En soledad Andar con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguirla hasta el fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!